¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? El mundo entero, con sus tierras, sus palacios, tantas cosas como hay en él, es un precio demasiado barato. No ya para la pérdida del alma, sino para cualquier daño al alma. Ya no digamos la pérdida. La pérdida no podemos imaginarnos lo que es si es eterna. No podemos imaginarlo. La eternidad, un siglo, otro siglo, otro, otro. Y cada vez que digo otro, cien años, otros cien años, otros cien años. No nos hacemos una idea. Por eso el mundo entero es un precio demasiado barato frente a la pérdida del alma. Y la gente suele vender su alma por mucho menos, mucho más barato, muchísimo más barato. Los seres humanos nos obnubilamos por este mundo. Y olvidamos que, a veces, si somos seducidos tanto por este mundo, hay un momento en que se nos ofrece algo que nos damos cuenta de que traspasamos la raya. Que es como vender el alma. Es una acción que allí ya son palabras mayores. Hasta ahora, esa persona, obnubilada por los placeres del mundo, por la pompa del mundo, los honores, ha ido haciendo unas determinadas cosas y de pronto se le ofrece algo mucho mayor. Pero a cambio, vender el alma se puede hacer cada vez que alguien, pues, la ciencia y conciencia ya tiene que hacer un mal mucho mayor. Y he conocido casos en que esto ha pasado a pequeña escala, desde herencias hasta el seguro de un coche. Una persona que por ahorrarse un poco de dinero ni siquiera ni siquiera mucho, poco, pues, estuvo dispuesta a ir a un juicio y a decir la mentira a ciencia y conciencia en algo que sabía que era completamente falso. No son males menores esto. Son mayores. Son momentos en que la persona vende su alma. porque esa persona que estaba en ese juicio sabía que si lograba convencer de su mentira o si lograba que el otro no demostrase su verdad, pues el otro tendría que pagar. Había sido esta persona una mujer la culpable, pero diría que lo demuestra. y ya que me ha puesto una denuncia porque tiene testigos, pues yo los busco aunque tenga que convencerles. Es un caso real esto. Yo al conocer este caso dije qué pena, qué pena. El alma, el alma. Porque Dios no se olvida aunque pasen cinco años, diez años, cuarenta años. Esto es una cosa muy grave, muy grave. Muy grave.